gente un nuevo proyecto al canal un nuevo proyecto que es completamente diferente a las demás cosas que tenemos en el canal es un juego de baloncesto nft play to play y todo esto pero ojito porque como salga el juego como está en la web y con todas las cositas que ellos están poniendo en la web vamos a tener proyectos para hablar pero para muchísimo rato arrancamos con el vídeo hola familia qué tal bienvenidos al canal espero que estén muy bien y este jueguito basketball versus sería un metaverso de baloncesto pero está muy bueno lo vi y desde que lo vi me enamoré de la página web empecé a mirar un poquito las cosas a ver la mecánica como era y me atrapó un poquito este concepto visual que tiene de muñequito de no sé qué pero que está dirigido un poquito más a lo que es la jugabilidad que la gente se puede entretener que se pueda divertir que no sea simplemente un clic tú vean vamos para que te los quiero se los quiero enseñar veanlo esto es la página web yo ya hice el pre registro mío ya para que en cuanto salga la beta de poder empezar a probarlo a ver de verdad si vale la pena si todo pero ahora vean esto vean esto no para ti que empleo no quiero que vean primero el videíto de muestra que está por aquí arriba mera vean esto es ya imágenes del juego decir lo están haciendo por supuesto este tipo de vídeo tú lo hace porque es la promo la cosa pero algo que me llama la atención es que van a tener jugadores estilo la vida real para poder hacer esto tú necesitas una licencia de la nba no creo yo que sea realmente lo que van a poder hacer ellos aquí porque pagar una licencia la nba para poder utilizar sus jugadores es caro es caro muchos de los proyectos a veces no lo hacen aunque se demora mucho para la pelota para buscar el fútbol una pelicosa es difícil es caro pero bueno quien quita de que ya lo puedan hacer esperemos para poder jugar en cooperativo hay bueno que dicen ellos aquí la experiencia real de la industria del básquetbol al alcance de la mano pero está muy bonito ahora vean aquí tú tienes aquí esto es tu jugador si tienes jugador puedes jugar con esto igual lo que dice take full control tienes coger el control completo para desarrollar la carrera de tu jugador completo también todo 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 esto aquí lo tienes bueno pero donde se empieza a calentar de verdad el asunto aquí tú puedes ser el propietario del club es decir tú puedes tener tu jugador pero tú puedes estar también un club en el cual van a pertenecer otros jugadores también como nosotros personas que tienen sus jugadores nft y que van a integrar el club y esto significa que cada persona juega con su jugador todo el mundo juega por eso lo dicen aquí arriba es con con en cooperación aquí arriba tú vas a estar jugando en cooperación con la gente y vas a poder interactuar entre todo para crear un equipo real de verdad un poquito como lo que hacen la gente de fifa que tú te creas tu jugador y vas a jugar 11 contra 11 así bueno aquí va a ser igual van a poder jugar la gente también aquí ahora bueno aquí puedes firmar los jugadores que tú quieras también si hay una gente que quiere jugar tú no lo quieras no lo quieras puedes empezar a recoger de recoger dinero con todas las victorias con todas las cosas y crearte tu franquicia y ya el pollo del arroz con pollo es decir la cerecita que le cogen arriba el pastel es esto si tú tienes tu arena que serían como las tierras los demás juegos y las cosas que más o menos conocemos ya tú puedes ya por supuesto cerrar los torneos sacarle dinero a los sponsors meterte publicidad meterme cosas adentro y todo lo que lleva adentro te va a dar dinerito a ti que es una de las formas de que la gente tiene de poder recuperar un poquito la inversión que hicieron con eso la idea como tal está buena sobre todo dejar que cada uno tenga su jugador poder jugar en equipo que se pase en la pelota lo que sea eso está bien hecho porque con cinco o seis personas que se mantengan comunicados mientras más hayan mejor porque siempre hay uno que falta lo puede reemplazar con alguien pero me gusta mucho ese concepto no la idea como tal de que todo el mundo pueda jugar que todo el mundo pueda participar y hay que ver después bueno el precio que le van a dar a los jugadores a ver que precio le van a dar a los managers y que precio le van a dar también a las arenas porque como se les ocurra meter esto con unos precios desorbitados siempre hay algún loco que viene y lo compra pero bueno centrándonos en lo más barato que deberían ser los jugadores y que es de verdad la experiencia de juego que tú quieres que es para poder jugar esa cosa veremos cómo hacemos para ver si nos podemos enganchar por ahí ya yo me inscribí a la beta entonces esperemos en cuanto salga la beta para ver cómo sale véanlo aquí las imágenes del juego como tal esto está espectacular me gusta mucho 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 el concepto como tal bueno aquí por supuesto hay una parte que ya lo dicen ellas que tienen unos coaches coches icónicos pero bueno esta parte de aquí igualito que todo lo que vi arriba está un poco enredado porque tendrían que pagarle las licencias a la NBA ojalá y lo logren hacer quien quita y no sea un juego que ya está hace rato asociado con la NBA no lo dice por ninguna parte yo le yo busqué por todas partes información traté de leer por todas partes y no lo encontré pero bueno aquí tienen fotos bueno de los jugadores de la NBA también de gente que son bastante ya de los duros y así entonces como tal aquí bueno un momentico la parte está aquí que ven los jugadores entonces ellos te están haciendo aquí como una una especie de movimiento no de los bloqueos y las cosas que tienen las cartas ahora véanlo aquí estos son los tipos de jugadores que puedes tener miran esto miran esto miran esto este parece que se comió 10 porcos el 31 de diciembre tienes todo tipo de todo tipo de jugadores por supuesto para para poder crearte los equipos y cada uno tendría también una cierta determinada característica porque no lo mismo un alegro que un pivo que los que tiran los que defienden lo que no es todo igual entonces tienes que ver qué tipo de jugador tú quieres tú quieres jugar de defensa pues bueno tienes que buscarte un jugador que tenga la defensa tú quieres tirar de a tres pues tienes que buscarte un tipo que sea estilo curry que sea chiquitico que tire bien que tenga más estadísticas no tiene nada que ver el tamaño sino simplemente las formas de jugar también las habilidades a la hora de hacer los pasos tirar de entonces tú tienes que ver por aquí adentro quieres un tipo que robe balones como Allen Iverson que era un animal pues te buscas uno que sea así tú vienes aquí tú escoges jugador que tú quieras por supuesto todo aquí depende de ves legendario épico súper raro épico tú tienes que ver aquí también de acuerdo al jugador que tú tengas el precio que te va a costar hay que ver también después y algo que me gustó mucho aquí también es que dicen que va a ser más que un juego van a tener una especie de como de universidad donde la gente va a aprender va a entrenar no sé qué y van a tener ese tipo de mecánica no de interacción dentro del juego nada más que no sea porque no sé simplemente ir y jugar y eso me cautivó bastante cuando lo estuve leyendo estuve viendo algunas cositas porque me gustó que sería una experiencia bastante inmersiva para la gente que venga y que quiera también socializar por aquí adentro moverse hablar con la gente crear un juego amistoso no sé qué eso es bueno estoy haciendo este vídeo introductorio porque lo encontré me gustó me gustó algunas cositas pero quiero contactar con ellos para ver si me dan algunas ideas algunas cosas que me expliquen más o menos de qué va a esto quiénes son ellos qué ideas tienen detrás el proyecto a futuro cómo sería el tokenomi cómo sería qué tipo de token van a tener van a ser staking van a ser esto tendrán un proof of stake que van a ser como tal yo quiero informarme de todo así que voy a mandarles un correo para allá con todas esas preguntas explicándole que tenemos la comunidad que hay gente que está interesado a ver qué nos dicen igual en espera de que todo esto pase espero que te haya gustado el vídeo siempre suscríbete recuerden dejarme un like qué es la mejor manera que tienen de apoyarnos el canal cualquier duda cualquier cosa me lo dejas por abajo en los comentarios estamos activos en el grupo de telegram dándole con todo a todo lo que aparece bueno todo lo que aparece y que se puede entrar que no sea una barbaridad y así queda cualquier cosa tú sabes por allá por el telegram me dejas comentario por aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo